Me estoy acordando yo a Antonio, los oía que yo era, para la ropa con los muchachos cuando los veía, nada más que me fijaba yo en cómo llevaba los zapatos, cómo llevaba los pantalones. Me acuerdo yo a los dos o tres días de conocerte que tú viniste con una chaqueta verde, imitación a antes, que digo, oye, ese no será, parece un lagarto y una gran puta. Digo, oye, a mí no, como le cojo a maniobra. Y cuando fui a la bar, fue cuando más me gustaste, te vi a cinco las papas, cuatro corriendo por el bar, los pantalones caídos, la camisa afuera, la tiza en la oreja. Y fue cuando me hizo el estómago, y me dijo, ay, hijo, este es el mío, este es el mío, este es mi media naranja. Hay que ver, hay fuella cuando me prende yo de ti.